Música Estamos construyendo paz desde nuestros territorios, pero para que haya paz necesitamos garantías. ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia, guardia! La movilización en este país, que desde este Cauca ha llenado de contenido y de fuerza a nuestra Colombia. Recogen la memoria y la historia de la Gaitana, de Quintín Lame y de Juan Tama, que son la fuerza milenaria que les permite seguir resistiendo. Hoy el continente necesita de la unidad y de la fuerza de los pueblos indígenas. Hoy el continente necesita los movimientos sociales levantados, peleando por sus derechos y por su soberanía. Música Como luchador social y gremial, y estamos aquí para unirnos a ustedes, viendo la fuerza en cualquier rincón de Colombia, a invitarlo a resarcir sus derechos, a luchar por lo nuestro, a luchar por lo propio. Y a este llamado de unión, para que nos unamos en contra de las políticas de gobierno que nos oprimen, tenemos que luchar unidos, la única forma de vencer es unidos. Porque esta lucha apenas empieza, porque este modelo neoliberal de ultraderecha cada vez se fortalece más, se alida con los gringos generando miseria y desolación. Hemos recibido el ejemplo para resistir, son el mejor ejemplo en la lucha. Somos pueblos milenarios, pueblos que nunca morirán, hijos hermanos de raza, luchadores incansables. Hoy que estamos en un año donde supuestamente celebramos el bicentenario de la independencia, estamos a las portas de una guerra imperial en todo nuestro continente que derramará sangre de todos nosotros. Hoy urge que nuestras movilizaciones no se queden solo en nuestros pequeños y necesarios por supuestos intereses y derechos. Hoy necesitamos unir las causas de la defensa de nuestros páramos, de nuestros ríos, de nuestra Amazonía, de nuestros Andes, que están siendo entregados a la voracidad de las grandes multinacionales. Detrás de estas guerras está el control imperial y el control de las grandes corporaciones de nuestros recursos. Y por eso los pueblos, hoy más que nunca, deben estar unidas para pedir y reclamar sus derechos. Hoy desde el Cauca ustedes lanzan un proceso de movilización que tiene que contagiar a todo el pueblo colombiano, que esta es una lucha sostenida y que tiene que arrancar y conmover y contagiar para que sea grande y para que lleguemos todos los colombianos y colombianas a articularnos esa fuerza continental que hoy necesita parar la guerra y construir la paz con derechos y salvaguardar la vida y la madre tierra. No podemos celebrar ni un muerto más en este país. No podemos celebrar el despojo de tierra de este país. No podemos seguir celebrando el aumento indiscriminado en los combustibles. No podemos seguir permitiendo la privatización de las empresas de servicios públicos en Colombia. Por eso, resistencia, compañeros, unidad y lucha para enfrentar este gobierno. ¡Viva la justa lucha de los indígenas colombianos! ¡Viva la unidad del pueblo colombiano! ¡Viva la justa lucha de los indígenas colombianos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!